¿Qué digo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Asertivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué chingón que viniste, Sergio? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí contigo platicando, sobre todo ya en esta etapa. Me gusta mucho. A bobo, a bobo. Para el que no sepa, gobernador electo, me gustaría empezar la entrevista preguntándote ¿Cómo te sientes con los resultados de la elección? ¿Realmente querías ganar? La neta, no. Siento que va a ser mucho trabajo y no estaba listo para tanta... ¿Ya están grabando? Ah, ya están grabando. Ya estamos grabando. Yo estoy muy contento de haber ganado la elección. Estoy listo para apoyar a Nuevo León en todos estos temas que le han estado fallando a gobiernos anteriores. Claro, claro. Hiciste muchas promesas y es importante ver cómo... La gente quiere saber cómo le vas a hacer para, por ejemplo, sacar los carros del 2016 para atrás de las calles. O sea, me interesó esa propuesta. Sí, pues mira, la verdad es que mucha gente tiene carros que ya no son de modelos recientes y que a mí no me gustaría que anduvieran circulando en las calles. Acepto que lo propuse en campaña, fue una de las más sonadas y pues los vamos a tener que quitar de las calles para, pues también como para imagen del Estado, que se vean los carros buenos y más nuevos. ¿Y cómo piensas hacer eso? Ah, bueno, no sé si te ha tocado, por ejemplo, cuando ponen antialcohólicas. Ya. Bueno, estos se van a llamar antichatarras. Entonces, se van a poner en la ciudad, vamos a poner gente en los carriles que los vayan deteniendo y los que traigan automóviles de modelos viejos, ahí mismo se bajan y se llevan al corralón. Y nada de que los vayan a buscar. Después del corralón van directo al museo. Ok, un museo, un museo. Un museo, sí. ¿Y cómo piensas llamarle este museo? El Museo de la Chatarra de Nuevo León. Todos los carros viejos van a estar ahí, se va a poner una plaquita con el nombre del ex dueño del carro para que lleve allá a sus nietos a que vean qué carro tenía. Claro, para que la gente lo recuerde, ¿no? Es correcto. Aquí lo que se trata de hacer es que el Estado tenga una mejor imagen. Y no importa que sean de 2006 y tengan estampitas de color brillante, ¿no importa? Fíjate que no importa. Las únicas estampitas que deberían tener son las de Un Pito es un Voto que yo estuve poniendo en campaña. Porque esas son las estampitas buenas. Ya, ¿de dónde salió esa gran idea de Un Pito es un Voto? Pues mira, es una de las campañas más impresionantes que ha habido en la política a nivel nacional. Tanto que la gente me lo sigue diciendo a pesar de que ya gané y se va a quedar por mucho tiempo más. Claro, güey. Y quiero aclarar y aclarar ahorita con la gente que te está viendo. Claro. Si hay de repente gente que tiene un, no sé, un 2015, un 2014 incluso, me atrevo a decirlo, pero traen la calcamonía de Un Pito es un Voto, lo dejamos circular. Ok, ok. Para todas las personas que estaban preguntando, Un Pito es un Voto, calquita atrás y se salvan, ¿no? Sí, se salvan, porque aparte esa gente, y no quiero hacerme ver como el salvador de la ciudad, pero a la gente que tiene ese tipo de vehículos, les pegaba la calca, pero les dejaba un billete de 500. Ya, no. Sí. ¿Cómo no ibas a ganar con esas cosas? Desde ahí ya estaba apoyando yo al infeliciaje. No puede ser. Sí, señor. Qué, qué.